Bienvenidos al canal a tiempo 3p, en esta ocasión nos encontramos aquí en Madrid, y estamos visitando y conociendo el Parque de Berlín, pues el Ayuntamiento de Madrid en el distrito de Chamartín, Planeta La Hacienda Botánica del Parque de Berlín, un itinerario en torno a las especies vegetales más destacables del parque para su uso y disfrute de los usuarios y visitantes. Vamos a conocer, aquí hoy les voy a traer a mostrar lo que hay aquí en el Parque de Berlín. El álamo blanco, esto es un árbol de la familia de los Salicae, es muy precioso, verdad, ahí lo pueden tener, miren, álamo blanco, pues es un árbol ribereño de la corteza gris agrietada, muy característica, y aquí vamos a ir conociendo así muchos árboles más, pues a toda la gente que nos sigue y a los que todavía no, pues avísenles a sus amigos, avísenles a sus compañeros, para que se suscriban al canal de a tiempo a 3p, en la cual estaremos presentando mucho, mucho contenido, sobre todo de conocer las costumbres culturales de los pueblos, los caminos, los parques, los puentes, los montes, las playas, donde mayormente pues la gente concurre a disfrutar en sus tiempos de vacaciones, a sus tiempos libres. Aquí también podemos apreciar unos, unos hermosos árboles, ahí tenemos, apreciamos, pues estos son limpiatubos, así se les llama, esta familia que pertenece a la Mariticae, ahí la tenemos, son árboles preciosos, verdad, los que deseen conocer pues pueden venir y pueden apreciar y pueden disfrutar de estos paisajes, y los que no pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de ellos, y pueden disfrutar también de este lindo parque. Pues aquí les vamos mostrando lo que hay. Miren, aquí tenemos un ave, y a apreciar, ¿no? Bien. Aquí tenemos el Arizónica, ¿no? Ahí está, hermoso árbol. Continuamos este recorrido por aquí, por el parque de Berlín. Vamos a ir conociendo distintos árboles, miren, lo que hace aquí grande y hace bonito este parque. Así mismo, les invitamos para que nos sigan a través de nuestro canal de A Tiempo 3B. Aquí estamos visitando por primera vez Madrid, un lugar muy bonito. Hemos estado en la mañana hacia un restaurante peruano que también aquí hay, y hemos disfrutado de una comida especial y muy rico. Aquí tenemos unos árboles, unos cipreses, impresionantes y muy grandes. La verdad, aquí es para pasarlo bonito cuando queramos venir, pues con la familia, con los niños, con los amigos, a disfrutar de este parque, a llenarnos de... Pues este árbol, pues se llama Beto de Caucaso, así se le dice. Así se llama este árbol. Es un árbol de tamaño medio, no es muy grande, que pasa fácilmente de los 30 metros de altura. Aquí, miren, podemos ver, apreciar que sí tiene esa medida. Pues pudiendo llegar también a los 50 metros, más o menos, este árbol, este abeto del Caucaso, pues es un tronco sumamente de ese derecho, algo colunal. Y así les vamos a ir mostrando los diversos árboles que tenemos aquí en el parque de... en este parque de Berlín. Me cuentan que, la verdad es impresionante, miren, aquí tenemos un pino. Nos han sugerido que viniésemos aquí y conociéramos este hermoso y delectable parque. Aquí hay mucha gente que viene también a disfrutar, a pasar, a ser amigos. Y también les podemos invitar que vengan los que todavía no se han animado a ir a ningún parque. Vengan a este parque de Berlín, o si no pueden, pues a través del canal de A Tiempo 3P, pueden venir y pasar un día hermoso, ¿no? Con la familia más, sobre todo, en este verano, en este mes que ya vienen las vacaciones. Estas aves que tenemos aquí, ahora están muy bonitos. No, no, no los conozco, pero vamos a preguntar a alguien a ver si nos puede indicar cómo se llaman, ¿verdad? La verdad son muy bonitos, ahí están muy bonitos. Aquí tenemos un acebo, miren. Ahora les voy a mostrar, ahí tenemos un acebo, miren. Bonito, ¿verdad? Bonito árbol, ¿verdad? Bueno, les invito a que nos estén acompañando aquí en este hermoso parque que todavía estamos iniciando. Pues vamos a llegar a conocer mucho más. Entonces, no se olviden, los que por primera vez ven este video, pues de suscribirse. Suscríbanse para que puedan disfrutar de todo el contenido que les traemos. Y tenemos también una pileta, una pileta de agua, ¿verdad? Bueno, acompáñenos siempre y visítenos a disfrutar de este parque maravilloso a través del canal A Tiempo 3P. Y tenemos también un acebo, ¿no? Este que ya hemos visto anterior y les daba la suscripción o las descripciones de cuánto podía crecer este acebo. La verdad, por primera vez estoy aquí y les invito a que nos sigan a través de este canal de A Tiempo 3P. Pueden invitar a sus amigos para que se suscriban. Este acebo que vemos es muy grande ya. Tiene una altura inmensa. Ahí está. Continuamos y seguimos. Miren, aquí puede venir con la familia, puede venir a disfrutar, puede traer a sus niños. Aquí hay un parque donde pueden venir y jugar. Aquí tenemos otro árbol que se llama... Ahí lo tenemos. Este es una majonía. Un árbol bonito, apreciable. Hermoso, ¿verdad? Si aún quieres seguir disfrutando de todos estos lindos paisajes, de todos estos lindos lugares, pues les invitamos para que se suscriban. Se suscriban al canal A Tiempo 3P y así puedan disfrutar de todo este hermoso contenido que les vamos a traer y que les vamos a seguir presentando. Bien, continuamos aquí. Continuamos llegando al lugar céntrico de este parque. Este árbol que tenemos aquí, de color morado, una mimosa. Un árbol procedente de Australia que se introduce en España en su carácter ornamental. La verdad es muy, muy hermoso. Es un árbol que lo encontramos en varios parques de España, ¿no? En Bilbao, en el parque también lo hemos encontrado este tipo de árbol. Y que es muy impresionante, ¿no? Ahí está. Nos estamos dirigiendo ahora. Nos vamos aquí al lugar ya más céntrico. Y les vamos a pedir pues que aún nos sigan a través de este canal A Tiempo 3P. se suscriban para poder tener más contenido y disfrutar de todo lo que aquí tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!